¿Su nombre y su cargo, por favor? Carlos Granda Castro, empresario capulqueño. ¿El trabajo de la gobernadora, cómo lo ve usted de esa manera, de la forma empresarial? Pues yo creo que hay un reconocimiento del área empresarial hacia la gobernadora, la estabilidad que es estar en el Estado. Digo, como todos sabemos, Guerrero es un Estado con muchas carencias. Yo creo que la maestra Evelyn, nuestra gobernadora, está poniéndolo mejor para poder ahora sí que resolver las cuestiones lo mínimo que se pueda, en cuestiones de sociales, en proyectos, en beneficio de toda la población. Se está viendo reflejado, falta mucho por hacer es cierto. Pero yo creo que como sociedad le ayudamos a la gobernadora a tener mejor gobernabilidad, e implementar los verdaderos programas que se están implementando en el gobierno del Estado que aterricen con las familias que más lo necesitan, se puede lograr mucho en Guerrero. En la zona poniente también. Así es. En esos sectores, ¿no? Así es, en todos los sectores de Guerrero está llegando el apoyo del gobierno federal, el del Estado, y yo creo que hay una buena coordinación federal con el Estado. Vemos una gobernadora de territorio que no anda en todo Guerrero, ¿no? Ya vimos que se va hasta los pueblos más apartados, la verdad. Estuvo apenas en Atoyar. Estuvo en la montaña también, apoyando a los habitantes. Y mira, lo principal es llevarles apoyo, porque hoy en día la población lo requiere. Y yo creo que es parte de la sensibilidad que tiene nuestra gobernadora con todos los guerrerenses. Es la continuidad de la Cuarta Transformación. Es la continuidad y es lo que queremos hacer, seguirle dando continuidad con lo que viene para poder aterrizar los programas. Digo, ya lo vimos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión a los adultos mayores ya está en la Constitución. No hay forma de cómo quitarla y ese es un gran beneficio que se logró en la Cuarta Transformación. Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Algo quiere saber? Decirle a los acapulqueños que su amigo Carlos Granda siempre va a estar al pendiente. Vamos a seguir trabajando por el bienestar de las familias en Acapulco. Y vamos a darle para adelante. Para que siga transformándose Acapulco necesitamos seguir en la misma ruta todos, unidos. ¿Tus aspiraciones? Quiero competir por la alcaldía de Acapulco. Sí, quiero ser presidente en el 2024, pero voy a esperar los tiempos electorales conforme lo marca la ley electoral. ¿Qué cambia en Acapulco? ¿Llegar, digo, a favorecerte? Mira, hay muchos aspectos. Tenemos que atender a la población en los servicios públicos, que es donde está la mayoría de la población dolida. Porque, digo, todos vivimos aquí en Acapulco, la gran mayoría. Estamos aquí sentados y sabemos perfectamente cuál es la problemática. Yo creo que en su momento voy a mostrarle a los acapulqueños cuál es el proyecto que trae Carlos Granda para Acapulco. Y créeme que traigo muchas ganas, mucho ánimo. Y juntos podemos lograr un verdadero cambio en Acapulco con nuestra gobernadora Evelin, con nuestra futura presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y un presidente que va a estar aquí en el municipio de Acapulco, Carlos Granda, con los tres órdenes, con una perfecta coordinación, sin división, sin egoísmo, por el bien de todos los guerrerenses y los acapulqueños. ¿El trabajo de Félix Salgado? Excelente, senador. Yo creo que ahí están los frutos. Lo queremos muchos guerrerenses. Digo, no nada más los guerrerenses, sino también en otros estados de la República. Se ha visto, se ha manifestado. Y digo, es reconocimiento porque yo soy un... Ahora sí que es una persona que siempre está ahí con él. Y vemos cuáles son los apoyos que está entregando, cuál es la tarea que nos deja hacer para que la población esté lo mejor posible. Es una persona con mucha sensibilidad social y le reconozco al ingeniero, al senador Félix Salgado, que tiene una cercanía impresionante con el pueblo guerrerense.